FM 89.1 Radio Universidad Buen día Leo, como va, un gusto escucharles, como siempre Bueno, te llamábamos por la consulta psicológica, saber qué pasa con los jóvenes en este escenario de incertidumbre, en este contexto de segunda ola No sé por dónde conviene arrancar la explicación Es difícil, es difícil porque creo que se trata sobre todo de saber priorizar y distinguir Entonces digo, si uno en una situación de crisis actúa como si la situación no fuese crítica, se equivoca Si uno ante un conflicto o un problema de orden social actúa con indicadores psicológicos, se equivoca Si uno ante un problema como el que estamos atravesando en este momento, utiliza indicadores pedagógicos en lugar de indicadores epidemiológicos Se equivoca y el análisis empieza a sonar raro, ¿no? Se dicen cosas como que suenan muy lógicas y coherentes para el sentido común Como que la presencialidad y el contacto con padres es fundamental, sobre todo en la niñez y en particular en la adolescencia Y que las clases son imprescindibles Sí, es verdad, el derecho a la educación es un derecho fundamental y eso es así Pero si no ponemos antes de esta afirmación que acabo de decir que hay un derecho que es base del derecho a la educación Aunque uno sabe que tienen que todos los derechos de estar simultáneamente, ¿no? Pero que es el derecho a la vida básicamente o el derecho a la salud Entonces ahí la cosa se empieza a confundir y esto no nos hace bien No nos hace bien como personas, no nos hace bien como sociedad Genera discusiones que se enrarecen y que no llevan a ningún punto ¿Por qué? Y porque está desordenada la conversación No se ha puesto en primer lugar lo que hay que poner en primer lugar y en segundo lugar lo que hay que poner en segundo lugar En este momento, digo, me parece que es muy importante que tengamos en cuenta esto que digo, ¿no? El derecho a la vida y el derecho a la salud son la base para que el derecho a la educación Y el derecho a la atención de las enfermedades pueda transcurrir adecuadamente Y esto es importante Y otra cuestión que es muy importante también poner en cuenta Porque cuando uno escucha las conversaciones Dicen, bueno, ¿qué pasa? Argentina se reduce al área metropolitana bonaerense ¿No? Y la verdad que a los argentinos nos cuesta mucho Distinguir que el área metropolitana bonaerense Que está alrededor del puerto de Buenos Aires A pesar de que Mitre y compañía, digo, ¿no? Este, digo, que cierta lectura del país haya puesto en el centro del puerto de Buenos Aires Seguimos siendo una república federal En la que las situaciones pedagógicas, bueno, nada, de muchos lugares No están afectadas porque los indicadores epidemiológicos de esos lugares lo permiten ¿No? Yo digo, esto es lo primero Ahora, una vez dicho eso, sí ahí podemos empezar a hablar de ¿Qué está pasando con el derecho a la educación? Si el derecho a la educación se limita nada más que a la presencialidad ¿De qué manera logramos que efectivamente haya espacios de presencialidad cuidada? Que creo que es la discusión que tenemos que tener ¿No? Totalmente ¿Y cómo? Sí, sí, dale No, allá de vos Ah, perdón Yo digo, tuve dos sensaciones Tengo dos adolescentes Y uno casi que se puso a llorar y el otro festejaba ¿No? Digo, marca un poco la edad en la que viven Y esa adolescencia donde un día pensás otra cosa Que otro día la vas cambiando Pero, ¿cómo los contenés? ¿Cómo hacés para que Esos chicos que estaban habituados a encontrarse con un montón de otros chicos Permanentemente y ahora de repente Otra vez se quedan encerrados con sus padres Y a veces ni siquiera eso porque los padres trabajan ¿Cómo hacés para contener eso? Bueno, ahí estamos en Digo, ahí vamos resituando el problema Y efectivamente es un problema muy serio El que tenemos, digamos Al que no hemos llegado preparados Y como bien decido Bueno, en algún momento Como corresponde a la adolescencia Donde las emociones todavía no están tan Quizás Afianzadas y con tanta capacidad De ser expresada Con palabras, con actitudes, con conducta Como pasa cuando las cosas pasan bien Que no siempre pasan así Entonces digo, bueno, uno se enfrenta Ante un problema redoblado Digo, ¿no? Hasta la adolescencia Quizás es un momento de mucha transformación Y de conflictividad Familiar, social, etcétera Incrementada por la conflictividad propia De la pandemia ¿Cómo lo logramos? Bueno, en principio teniendo conciencia De esta situación No estamos haciendo esto Porque es la elección libre Individual que hicimos Estamos haciendo esto Porque estamos pasando un momento Donde hay que cuidar la vida Esto es muy importante Que podamos ponerlo en el marco Y a partir de ahí Atravesar este momento De donde los pibes Claramente Yo lo que percibo Y me preocupa más que En el largo plazo Lo que percibo es que Muchos y muchas adolescentes Están muy adecuados Y muy adaptados A la virtualidad A la pandemia A no tener que tener Vínculos interpersonales Globales, presenciales Con sus pares Y eso en el largo plazo En el mediano Y en el largo plazo Vamos a tener que ver Cómo lo transformamos Porque Cómo reinsertarlo Creo que la susceptibilidad La sociabilidad De los chicos Y de las chicas Se ha visto Muy, muy afectada Y esto es un primer problema Y después están Los otros chicos Que efectivamente Necesitan Y sufren Y padecen más Esta cuestión De poder vincularse En el espacio público Que están propios De la adolescencia Ahora, como te digo A nivel clínico Al menos A nivel de lo que yo veo En el consultorio Y en las Observaciones personales Me preocupa más Que estén demasiado Adoptados A la A la A la pandemia Digamos Ahora, claro A nivel clínico Y a nivel De las observaciones Individuales Está muy sesgado Por mi Condicionamiento de clase ¿No? Digo Un joven Que consulta En una terapia A nivel individual No es La mayoría De la población Digo Sabemos que casi La mitad De nuestra población De niños y jóvenes Están en situación De pobreza Y ahí es otra Otra cuestión En el quedate en casa Cuando la casa No es la casa Que uno tiene En la cabeza A partir de sus Vivencias personales Y de las vivencias Con los medios de comunicación En los que ve Determinadas casas Y es una casa Donde no hay lugar Este Donde El espacio público Forma parte De la cotidianeidad Ahí hay otra realidad Que me parece Que tenemos que considerar ¿No? Y ahí sí Que me pregunto Bueno ¿Cómo hacemos Para sostener En esas situaciones El aislamiento Que necesitamos Estar Una cosa Es tener Una casa Donde cada uno Tenga su cuarto Por ejemplo Que el adolescente Muchas veces lo necesita Y otra cosa Es vivir todos juntos Donde por ahí El padre También está En forma virtual La madre también Están todos amontonados En un ambiente Digo Eso También debe afectar En algún punto Y ahí otra vez Cuando decimos En forma virtual Porque también Pensamos En tareas Que se pueden hacer De modo virtual Teóricamente Digo Teóricamente Porque no siempre A nivel práctico Dar clases Y recibir clases Es algo que se puede hacer En una situación doméstica Más o menos normal Pero digo También hay un montón De casas Donde las personas No pueden Construir una pared O limpiar una casa De modo virtual Y ahí están En la casa Entonces digo Me parece Que ese es el tipo De problemas Que tenemos que Empezar a visibilizar Porque si no Nos equivocamos De estrategia Entonces digo Yo creo que No he escuchado Un reclamo fuerte En relación a Digo La discusión No es Más presencialidad O menos presencialidad En este momento Me parece Según criterios pedagógicos Y según criterios Epidemiológicos Digo Si la situación Epidemiológica Nos indica Que movilizar Digo Si bien en la escuela Puede ser que no se contagien Porque podemos mantener Ciertas cuestiones Las burbujas Etcétera En algunas escuelas No en todas Pero digo Se puede mantener Ahora El transporte público Y la movilización De los docentes De los familiares Que trasladan A los chicos De las mismas Personas Niñas y adolescentes Digo Bueno Eso la verdad Que es muy difícil Controlar En ciudades Densamente pobladas O en regiones Metropolitanas Densamente pobladas Como las que estamos Teniendo Entonces digo Me parece que Lo que hay que decir Con mucha fuerza Digo ¿Qué pasó? Que no tenemos De conectar igualdad ¿Cómo hubiese sido Esta situación Con una inversión Sostenida En computadoras Network Y redes Para los chicos? Si la educación Es esencial Y es primordial Sobre todo En distritos Que tienen Los ingresos Que pueden llegar Que necesitan Para hacerlo Como la ciudad De Buenos Aires Que tiene El PBI Per cápita Más alto Del país Tenemos que estar Discutiendo Si es presencial O no es presencial O tenemos que estar Discutiendo Que pasa Que no tienen Todos los chicos Una computadora Y tienen conexión En su casa Hoy nos preguntábamos Eso Hemos adaptado El sistema educativo Y esto Más allá De la pandemia Digo El sistema educativo Tenemos que trabajar Fuertemente Para que en los próximos años Tenga una capacidad De funcionar A nivel virtual En gran parte Del sistema No porque No tiene que haber Presencialidad Sino porque Efectivamente Tenemos herramientas Muy poderosas Que pueden ayudar Mucho a la educación Y al desarrollo De nuestro país Y estamos discutiendo Si tienen que estar En la escuela O no En una situación Crítica Epidemiológicamente Sin discutir Qué pasa Que no hemos logrado Que desde El conectar Igualdad Que había llegado A el total De la población De educación secundaria A esta parte Hemos tenido Este retroceso Descomunal En términos De acceso A la nueva tecnología De la población Y desde SACIA Bueno Que vos Formas parte Por supuesto Desde la Sociedad Argentina De Salud Integral Del Adolescente ¿Cómo se Se posicionan Frente a esto? ¿Pueden dar Algún tipo De recomendaciones? Seguimos Con Digo Coincidimos Con lo que plantea UNICEF Y la Sociedad Argentina De Pediatría Que ubica Claramente La centralidad De la educación Presencial Del contacto Entre Pares De la sociabilización Que Produce la educación Esto es algo fundamental Cuando yo digo Que hay que tener en cuenta Los criterios Epidemiológicos Primero No digo Que después No haya que tener En cuenta esto Y Hay que cortar Las clases Cuando sea Absolutamente Necesario Por el tiempo Que sea Absolutamente Necesario Después hay que Promover La vuelta A la presencialidad Cuanto antes Pero Claramente Digo Desde un punto De vista De salud Integral Como digo Bueno Primero Que las personas Estén vivas Y digo Bueno Si afecta mucho A un joven O a una joven No tener Escuela presencial También Es verdad Que nos afecta mucho Que nuestros seres queridos Estén enfermos O fallezcan Por causas evitables Esto es lo primero Claro Y Yo lo veía Eso por ahí Más representado En lo que Perdón Digo Lo veía representado En lo que Lo que es Bariloche Que muchas veces Los pibes Empieza la secundaria Pensando que Dentro de 5 años O 6 Se van a ir a Bariloche Y llega este momento Y cómo manejar La frustración Y demás Pero el tema Es que cuando van Vuelven Todos contagiados Y terminan Contagiando a la familia Digo Ahí hay Bien claro De qué lugar Del espejo Te parás Porque de un lado Tenés Lo que vos decís La prioridad De la salud Y del otro lado Tenés La frustración De no poder hacer Algo que soñaste Toda tu vida Y ahí es donde Me parece Que como sociedad Tenemos que Que generar Alguna pedagogía De la responsabilidad Y alguna pedagogía Que corra Esta fantasía Que ha generado No sé Si decir El capitalismo El neoliberalismo No sé Cómo llamarlo Pero básicamente El individualismo ¿No? Digo que Bueno Yo tengo mi sueño De ir a la escuela secundaria Y después ir a Bariloche Y ese sueño Es más importante Porque el cumpleaños de 15 O los distintos rituales De clase media Este Que hemos logrado Soñar Vía consumo Básicamente ¿No? Y eso es más importante Que La vida De mis familiares ¿No? Porque yo llego Y bueno Está bien Tengo 18 años Y tengo un sistema Inmunológico fuerte Pero quizás Mi abuela Mi padre Mi madre Mi tía No, ¿no? Te digo Qué es primero Y qué es segundo Me parece que la crisis Nos pone en una situación En la que Si no Logramos tener una pedagogía De estas cuestiones Nos confundimos Nos confundimos Y le echamos la culpa A la cuarentena Cuando en realidad Tenemos que empezar A pensar seriamente En qué pasa Con nuestro sistema educativo Qué pasa Con nuestro sistema sanitario Y sobre todo O fundamentalmente Qué pasa Con nuestra relación Con el medio ambiente ¿No? Porque también Digo No hacen No hacen Esta relación De que supongamos Que fue un murciélago En Wuhan Bueno ¿Qué pasó Con los bosques Que había alrededor De Wuhan Que fueron Deforestados Y que sacaron A ese Ser Que estaba Aislado Del contexto Supongamos Que fue un murciélago Y lo pusieron En otro contexto ¿No? Y digo esto Porque bueno Uno también podría pensar La fiebre hemorrágica Argentina O la laftosa O distintas enfermedades Que se tratan De que uno invade Los sistemas naturales Y genera que Algunos vectores Que estaban aislados Se contacten ¿No? Ahora digo Yo creo que estas discusiones Están muy ausentes Y nos perdemos En decir Si es muy importante Que mi hijo Vaya a Bariloche Si es muy importante Que mi hija Pesteje los 15 Y si Es muy importante Pero si no Tiene un contexto Y una sociedad Donde esto se produzca Si no generamos Una sociedad Insisto Que con capacidad De distinguir Responsabilidades Y de generar Demandas Que estén adecuadas Vamos a seguir pidiendo Que nos den presencialidad Cuando eso pone En riesgo A la población En vez de Exigir Tener un sistema sanitario Centrado en la salud Y un sistema Educativo Centrado En los jóvenes Y en el contexto En el que viven los jóvenes Donde es incomprensible Que Hayamos perdido Tanto tiempo Para que los pibes Tengan una computadora Y la escuela Tenga conexión ¿No? Totalmente Totalmente Y como laburamos Entonces Los valores Que capaz que Vemos que No sé Hablese de empatía Conciencia Solidaridad Cuando hay un montón De mensajes Que van en sentido Contrario Que te bombardean Y acá Digo esto Me parece que usted Digo esto Claro Me parece que Leo Entendido perfectamente Cuando digo Una pedagogía La responsabilidad Me parece que Esta epidemia Esta situación crítica Nos pone a reflexionar Sobre los valores Y tenemos que trabajar Con estos valores Con nuestros jóvenes Si no No van a entenderlo Si el joven Lo único que entiende Que Esta situación Lo frustra a él Porque la tienen Con él O con ella Digamos Bueno No está entendiendo Que en realidad Es una situación Que nos excede Nos excede Como país Nos excede Como familia Y que hay que Como país Y como familia Hacer algunas cuestiones Y después La otra cuestión Que es clave Son las noticias falsas ¿No? También Digo Informar Es muy importante Y no podemos En este momento Donde Decir ciertas cuestiones Pueden generar Ciertas actitudes Que pueden generar Ciertas conductas Que ponen en peligro A la población Salir a decir Que la vacuna Ligeramente no sirve O que la vacuna china Sin aclarar Que vacuna es Este O que Que no hay contagios En el aula Este Y ignorar Que los contagios Se dan en el transporte Público ¿No? Y que todo el país Está en cuarentena Cuando Y la presencialidad Se suspende En todo el país Cuando se suspende En alguna parte Puntual del país O que esto Para siempre Cuando Es hasta que Mejoran los indicadores Epidemiológicos Esto Digo Hay una responsabilidad De los medios De comunicación Y otra vez De la familia De la sociedad Para Educar En este sentido Que es indelegable Totalmente Sean Te agradecemos muchísimo Este contacto Siempre es un placer Contar contigo Bueno Disculpen Que no haya Dado una receta Para Hablar Como Vivimos Con nuestros Adolescentes En nuestro Entorno Doméstico Pero Me parece Que Claramente Poner las cosas En su lugar Ordenar Y ser responsables Aunque no sea Lo más Amigable Y amoroso Que uno pueda decir Y lo más Imprescindible Que hay que hacer En este momento Absolutamente Te mandamos Un fuerte abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo San Carlos Cuadrici Él es especialista Bueno Trabaja justamente En adolescencia Desde SACIA Desde programas Que laburan Con jóvenes En situación De vulnerabilidad Vinculación educativa Nos brindaba Su mirada general Frente a esta situación Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo